En uno de los partidos atractivos de la jornada 22 del campeonato nacional 2024, Cobreloa y Coquimbo unidos se vieron las caras en el estadio zorros del desierto de Calama, encuentro que terminó a favor del local. El conjunto minero sumó tres importantes puntos ante un conjunto pirata que está sumido en una crisis deportiva que definitivamente lo sacó de la lucha por el torneo. Jorge Espejo a los 79 minutos anotó el único tanto del partido en el norte del país, dándole tres puntos vitales para su equipo quienes luchan por no caer otra vez a la primera B. Con la victoria Cobreloa trepó a la undécima posición con 24 puntos, mientras que Coquimbo unidos sigue estancado en las 36 unidades ahora a 10 del líder Universidad de Chile. En la siguiente fecha Cobreloa tendrá un duelo espectacular ante Colo Colo, mientras que Coquimbo unidos se jugará su última oportunidad para pelear por la corona ante la Universidad de Chile en el Francisco Sánchez rumoroso. Gracias por ver el video, te invito a suscribirte y dejar tu comentario.